Hay personas como mi amigo John de Bastos Tienda o mi amigo Gabriel Quimitero de Notas por Antigüedad del Turismo Pero yo nunca pido plátano, por ejemplo yo hago eventos, de hecho este 20 de octubre tenemos el Opam Festival donde van a estar todos ellos cantando, donde van a haber muchos premios con el InterRecord y hay muchos artistas que están invitando y gracias a Disturbios de Publicación, Radio 1, La Mega, La Silla, todo el mundo apuntándonos en el orden activo a las 30 de octubre Lo que hago yo es que yo hago boletas y yo le digo al artista, hablamos de una cosa, yo le digo a hacer un evento y yo le digo al boletín y pues al final se me ponemos para los premios, porque es una producción musical, me dio 2 millones de pesos y entonces le digo a las empresas, bueno, no me pate, por favor, para nosotros, simplemente venda boletas y entonces así viene 20 boletas y así hacemos como la idea Ay, bueno, maravilloso, quien quiera saber más de esta corporación, donde puede ingresar para apoyarnos, para unirse a este proyecto para vender boletas, porque si hay que vender boletas, no saben Claro que sí, a todos aquellos que quieran, no, y invito a todos los jóvenes que están por ahí con las drogas que tienen calentos, que no, que no voten sus sueños que aquí está Paisa Calentos Colombia, que aquí está Paisa Calentos Colombia, que nos busquen, que aquí no le damos plata pues yo le damos la posibilidad de salir allá y nos pueden conseguir, a mí me pueden conseguir como Paisa Calentos Colombia nos pueden conseguir como Rubén Orozco Manager, también como Rubén Orozco y nos consiguen en el 302-436-7190, cuentas ambiental, se pueden comunicar con mi asistente de Marlin que ya es la que va a ganar, no me puede perder, hay muchas formas de encontrar Rubén y no, y todo el mundo sabe que a mí me dedica con la Paisa Calentos Colombia y por la Paisa Calentos Colombia Muchísimas gracias por la invitación y pues no sé, si quisieran cerrar después de escuchar a estos chicos